Este martes, hombres armados que viajaban en un vehículo tipo sedán atacaron e incendiaron un hospital en Celaya, al oriente del estado de Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que, según testigos, al menos cinco hombres con armas largas llegaron hasta el sanatrio ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Las Flores. Entraron al lugar buscando un paciente, luego salieron y dispararon contra la fachada. Además, lanzaron bombas Molotov que incendiaron la zona de urgencias de la clínica. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil y Bomberos de Celaya, quienes controlaron el fuego y reportaron que dentro no había personas lesionadas y el fuego solo había dañado mobiliario en la zona de urgencias. Después del ataque, elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales y municipales realizaron un operativo para dar con los responsables, sin que se reporten personas detenidas hasta el momento. La Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato informó que en el lugar trabajaron agentes de investigación criminal, peritos en balística y siniestros para recabar pruebas del atentado. En el lugar, los hombres, que se identificaron como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, dejaron cartulinas con amenazas a los propietarios y personal de la clínica. Edgar Tamayo Enríquez, NMAS.